Uno de los temas que estará en la agenda de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es el relacionado a la justicia transicional. Así lo explicó el presidente de la referida comisión, diputado Julio Fabián. Es un tema que ya está incorporado y que nosotros de alguna manera tenemos que ver la posibilidad de agendarlo. Sabemos que es un nuevo marco jurídico que viene a garantizar la parte o a sustituir en alguna medida lo que en su momento la Sala Constitucional derogó, lo declaró inconstitucional como era la ley de amnistía. Entonces ante esa realidad nosotros tenemos que ver la parte de la justicia transicional. Otro tema en análisis de esta comisión es el proyecto de ley de derechos de los pueblos indígenas el cual nace para dar cumplimiento al artículo 63 de la Constitución de la República en el cual se establece que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas. Pues a través de esta ley que es lo que sigue después de que aprobamos la reforma constitucional del derecho de los pueblos indígenas hoy tenemos esta propuesta de distintos sectores de pueblos indígenas que hay en el país para comenzar a discutir y poder aprobar esta ley. Nosotros esperaríamos que todos los grupos parlamentarios puedan dar sus votos para que se apruebe lo más pronto posible. La Asamblea Legislativa ha dado importantes normativas que tienen que ver con este sector entre estas la ley de cultura, la cual contiene un apartado sobre los derechos de los pueblos indígenas y la ley de fomento, protección y desarrollo del sector artesanal en su artículo 1 hace énfasis al aporte de los pueblos indígenas. Para TBL Noticias Griselda López